Ángel Triana, coordinador de admisiones de las carreras de agropecuaria y agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Con él vamos a tratar sobre la sequía que golpea la agricultura en nuestro país. Estimado Ángel, ¿cómo está? Buenos días. Les saluda Javier Méndez. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido a Noticias Cuéntenos, ¿no? La sequía es un desafío cada vez más presente en el mundo de la agricultura. Los agricultores y todo el conglomerado de la agricultura se enfrenta a condiciones climáticas extremas que afectan directamente la productividad de los cultivos. Pero, ¿cuál es el nivel de afectividad? No, sobre todo el nivel de afectaciones, más bien en Ecuador a día de hoy, Ángel. Bueno, inicialmente el mayor efecto que tiene la sequía es las probabilidades de tener incendios forestales. Sumémosle a esto también que al tener problemas de sequía y de deforestación, hay el problema del suelo, perder la capacidad de impermeabilidad, de retención de agua. También el tema de que cuando hay mucho viento hay afectaciones de salud por el producto del polvo que se genera y podemos tener problemas de salud a niveles pulmonares. Pero el impacto mayor es sobre el tema de la ganadería. No tenemos suficiente agua almacenada, lo cual ya se está viendo efectos en el Carchi, por ejemplo, donde ya están bajando los temas de producción a nivel de la leche. Tienen ganado Holstein que produce de 20 litros, han bajado a 10 litros. Y así un sinnúmero de situaciones, por ejemplo, el riesgo también de la seguridad alimentaria al tener menos producción. También la posibilidad de que el agricultor con la finalidad de solventar el problema haga inversión a nivel de infraestructura. También va a tener un impacto en el costo o el precio al final, dentro de la cadena de valor. Porque al tener una inversión, él le va a subir el precio. Y a su vez los compradores van a ir subiéndole la cadena. Entonces el afectado final va a ser el consumidor. Ahora el afectado final va a ser el consumidor. Tema muy complicado, Ángel. Porque la sequía puede tener efectos devastadores en agricultura, especialmente en regiones donde el agua escasea. Vaya situación también que vive el país ahora con este estiaje. Sí, y también sumémosle el tema del ambiente, ¿no? Las posibilidades de perder ciertas especies, el afecto a la biodiversidad como tal, el impacto ambiental a nivel ecosistémico. En fin, esta sequía pues genera muchos problemas a nivel de agricultura, a nivel ambiental. El tema también a nivel de los ríos, que no ha habido la suficiente visión como solución, tal vez, hacer los drenajes como tal para poder subir un poco la cota. En su momento, cuando hay la época de almacenamiento, tengamos más agua para poder solventar las necesidades hídricas. Ahora, los cultivos se enfrentan a esta falta de humedad, lo que resulta en un crecimiento limitado, menor rendimiento y calidad inferior de los productos agrícolas. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno y el Estado en general, Ángel, para poder un poco disminuir las afectaciones en cuanto a toda esta sequía en agricultura? ¿Y qué más hay que hacer a día de hoy? Bueno, entiendo que tienen proyectos de drenar o de limpiar el tema de los ríos. No conozco, no trabajo a nivel de gobierno, pero sé que tienen proyectos a futuro. Se está implementando en ciertas zonas, ya se ve la maquinaria que está tratando de solucionar ese problema. ¿Qué se puede hacer? La primera es basada en la tecnología, revisar los temas de las proyecciones para ver en qué época son las mayores sequías. Lo segundo que se debe hacer desde ya es el tema cultural, de no afectar botando la basura, que eso también genera otro inconveniente. Y, sobre todo, implementar sistemas de riego que manejen de manera óptima las necesidades hídricas de los cultivos. Porque muchos agricultores mantienen todavía la costumbre de realizar riego por inundación, cuando ya tenemos paralelo a eso hace muchísimos años el riego por goteo, que es eficiente y que pudiera controlar un tema del consumo de agua a nivel general. ¿Hay alguna región del país que esté más afectada con toda esta situación de sequía, Ángel? ¿Estamos hablando de la costa, de la sierra? Por la geografía que tenemos, la parte alta es la más afectada ahora. Porque al no tener ellos suficiente almacenamiento, pues tiene mayores problemas. Todavía no se ve tan afectada la parte de la costa, porque al ser la cuenca baja, todavía tenemos remanente del agua que viene de la parte alta. Pero entiendo que la parte de ganadería ya está teniendo problemas serios en el nivel de la sierra. Ahora también veíamos que Galápagos tiene una severa sequía que afecta su producción agrícola y se podría declarar también en emergencia. Autoridades incluso se encuentran alistando planes para hacer frente a esta severa sequía en las islas, que ha afectado, según varios datos, Ángel, a un 70% de los pastizales. Entonces, esto pregunto por un lado, ¿es irreversible también y cómo, o más bien, cómo solucionarlo de alguna manera? Bueno, en el caso de Galápagos es un poco más complejo, porque yo pudiera sugerir tal vez una inversión de infraestructura con salinizadores de agua para tener el agua disponible y regarlo. Pero también la afectación de tener que llevar a más personas, más cosas de acá del continente que puedan afectar directamente a la vegetación, a la fauna y flora que existe ya, que es única en el mundo. Pero sí, es complicado porque inclusive tendríamos que ver la posibilidad de ver productos que tuvieran mayor tiempo de vida útil a nivel de percha. No todos nuestros productos aguantan más de 10 días, 15 días. Y trabajar con transgénicos es un riesgo también, ¿no? Entonces, la posibilidad para la salud en general. Lo que se pudiera hacer tal vez con Galápagos es llevar un control más exhaustivo de, primero, la cantidad de veces que llevan productos y tal vez rotar también, como se pudiera solucionar esto, es tener realmente un cronograma de ingresos de frutas y de ingresos de vegetales. Porque entiendo que hay dos o tres barcos que llevan, pero no hay un control exhaustivo de cuánto se consume, cuánto se tiene ya. Sé también que hay inversiones allá en agricultura protegida, que esa es una posibilidad muy buena. La agricultura protegida nos permite tener producción con un consumo mínimo de agua y de manera controlada, sin tener la afectación del invierno o el verano para tener producción. Ahora, esa escasez de agua ha reducido también la productividad en cultivos como el banano, el café, la piña, otros frutales también para el consumo interno. Pero, ¿cuáles son las medidas a tomar, estimado Ángel, ya no solamente en la región insular, sino en cada uno de los puntos de Ecuador, que de alguna manera sigue sufriendo esta sequía en la agricultura? Bueno, en este momento tenemos que pensar en soluciones a futuro. Porque decir, voy a implementar un sistema de riego por goteo, como comenté hace un momento, no es tan fácil, toma su tiempo y es una inversión alta. Por eso decía que al final, el consumidor final es el que va a recibir el impacto. Pero tenemos que irnos proyectando tal vez en almacenamiento de agua, inversión en infraestructuras, políticas de Estado, que regulen también esto de la inversión y el apoyo tal vez a los agricultores para que pudieran poner estos sistemas eficientes. ¿Esto qué tiene que ver con y cuánto tiene que ver con el calentamiento global, con las afectaciones que también se están viendo y sufriendo en el mundo entero, en el planeta, con toda la situación de la capa de ozono y demás? Y eso por un lado también, Ángel, ¿y el mundo está listo para realmente contrarrestar toda esta situación? ¿Cómo camina en ese sentido? Es complejo porque efectivamente ya se ven los impactos del cambio climático. Pero también no es solamente en esta región. Más allá de que Estados Unidos, por decir un país, tiene mucha tecnología también en ciertos sectores donde a pesar que ya ven sequías, ellos siguen rendiendo por inundación. Entonces, mientras a nivel general no hagamos esa conciencia de que estamos afectando, vamos a seguir teniendo problemas. Como comenté, la solución inicialmente sería inversión en sistemas de riego que manejen el punto de marchitez, que es el mínimo de consumo de agua necesaria por los cultivos, de tal manera que sea sostenible, que manejan producción y que no afectemos tanto el consumo del agua. Inversión público-privadas, Ángel, y luego también cómo estamos en cuanto a la capacidad y la voluntad política para realmente empezar a hacerlo. Lo óptimo sería una alianza estratégica, academia, gobierno y empresa privada. Es una utopía pensar que el Estado no va a dar todo o que la empresa privada tenga que invertir en todo el sector porque es complicado. Las prácticas para preservar la estructura del suelo y conservar la humedad también existen. ¿Se socializa eso con los agricultores y luego también qué falta por hacer por parte de ellos? ¿Cuál es el papel, cuál es el rol que tienen que hacer los agricultores en sí? Bueno, como academia, la Universidad Católica de Santiago de Aquil tiene proyectos de vinculación donde se socializa estos problemas, donde se hace concienciación de lo que no se debe hacer y lo que se pudiera solucionar. El tema también que se explica mucho al agricultor es porque el agricultor con el tema de crecimiento de las barreras de producción hace una deforestación irreversible y eso también tiene un impacto que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, todo ese tipo de mecanismos de transferencia de tecnologías ayudan a que el agricultor, la sociedad, tenga más conciencia de lo que estamos generando. Esa es una posibilidad y siempre el gobierno entiendo también que a través de agrocalidad, a través de algunos sectores que están directamente relacionados con los agricultores, les dan sus capacitaciones para que esto vaya mejorando. Usted ha dicho, por un lado, deforestación y también ha dicho sociedad, precisamente cuánto y cómo tiene que accionar la sociedad, la comunidad, el ciudadano de a pie, decir, bueno, planto mi arbolito en mi casa o cómo debe ayudar también el ecuatoriano en sí. Bueno, yo creo que el tema de que no botemos basura, el tema de que mantengamos los pocos árboles que tenemos, cuidarlos. Sé que también el GAT ahora de Guayaquil se ha preocupado un poco por el tema de la cochinilla, que también tuvo un impacto muy fuerte ahora. O sea, todas esas medidas que se han ido solucionando en el camino han estado apoyando a que esto se mantenga en el sentido de que tengamos una vegetación que de una u otra manera ayuda a que no haya esa sequía, porque los árboles ayudan a tener menos impacto de la radiación solar. Arborización, en todo caso. Sí, una solución. Usted, además, es coordinador de admisiones de carreras de las carreras de agropecuaria y agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cuáles son esos requisitos para tener las admisiones por parte de los estudiantes? Bueno, en este caso, supremamente fácil. El título de bachillero, acta de grado actualizado y notariado, copia de cédula y tres fotos tamaño pasaporte. Lo importante ahora es saber que tenemos una admisión que está con un descuento del 100% hasta el fin de mes. Esta inversión generalmente es de 150 euros, lo cual el padre de familia estaría ahorrándose. Entramos a clase el 7 de octubre. Comentarles que la carrera agropecuaria y agroindustria están netamente relacionadas con el sector agropecuario. En el caso de agroindustria, transformación de la materia prima. De tal manera que el productor, que es el que en este caso estaría del otro lado de la carrera como agropecuaria, produce la materia prima y la agroindustria de un valor agregado. Esto ayudaría a mejorar la calidad de vida de las personas que invierten, sobre todo en el tema a nivel rural, donde buscan posibilidades de mejorar calidad de vida. Yo soy productor de leche, siempre vendo materia prima. Al yo trabajar con la agroindustria de la mano, puedo hacer yogur, puedo hacer yogur aflanado, etc. Productos que se ven en prensa del comisariato, que le da la posibilidad de tener un ingreso adicional al productor. Bueno, muchísimas gracias, estimado Ángel. Hemos conversado hoy con Ángel Triana, coordinador de admisiones de las carreras de agropecuaria y agroindustria de la UCSG, dándonos pues esos datos importantes para las admisiones y por supuesto también sobre la sequía que golpea la agricultura en nuestro país.